Acuario, bendiciones, soy tu madrina Gemaya Olocum, como todos muy bien me conocen. Vamos a comenzar tu tirada del tarot, vamos a ver qué está pasando y cómo poder ayudarte. Hoy vamos a empezar un poco diferente, Acuario, la tirada. Quiero tener un poquito más de conexión con lo espiritual y que ustedes aprendan qué cosa es una plegaria o una de las plegarias que más me gusta a mí y más leo yo cuando estoy sentada frente a una bóveda espiritual o frente a una mesa espiritual, ¿ok? Es muy importante que los espiritistas aprendan de que la bóveda espiritual se viene a rezar. Todo lo que sea espiritual, el mundo espiritual es tan lindo, es tan bello, es tan hermoso que enamora, ¿ok? Pero hacer las cosas correctamente marca una diferencia, ¿viste? Ahora, tú que tienes tu bóveda espiritual en tu casa, pon en pausa este video, prende una velita blanca delante de tu bóveda y siéntate a reír conmigo en la oración del náufrago para que mis espiritualidades empiecen a desarrollar un poquito las tuyas, ¿ok? Vamos a pensar en esa situación que tú quieres resolver. En el mundo espiritual se pueden resolver muchas cosas, caballero. Muchas obras se pueden poner al pie de una bóveda, ¿me entiendes? De lo que la persona tiene que aprender, de personas que sí saben, no aprender basura, no aprender todas esas barbaridades que están diciendo en las redes sociales que eso está... Nunca van a ver una madrina y emayá involucrada en nada de eso porque yo pienso que un buen espiritista no necesita estar en ningún lugar de eso para poder buscar trabajo. Un buen espiritista, los espíritus le llevan a las personas a su lugar, si me estás entendiendo, y mucho menos ni robando ni estafándole a nadie. Así que, si viniste a este canal, es porque quieres escuchar verdades, es porque tú sabes que eres primera vez que estás llegando ahora mismo, por ejemplo, eres un nuevo suscriptor. Estos son mensajes bajo un signo zodiacal. Recuerda de siempre, acuario, de que son miles de personas, millones de acuarios, si me entiendes, con ascendentes a diferentes signos. Yo no soy astróloga, yo soy espiritista, yo tiro cartas, si me estás entendiendo. Yo soy espiritista. Ahora, sí puedo tirarte las cartas bajo un signo zodiacal. Pero, ¿qué sucede? Hay mensajes. La tirada de cartas no es para ti, es para un signo. Millones de personas pasando por diferentes etapas de su vida. Quizás tú estás pasando por la peor, pero hay otra persona que está pasando por la mejor etapa de su vida. Entonces, van a venir muchísimos mensajes diferentes para cada uno de ustedes. Quédate hasta el final de la tirada, repítela todas las veces que sean necesarias. Es gratis. Y ahora, cierra tus ojitos. Recuerda siempre que para contactar a Madrina Gemaya, hay un solo número de teléfono y es este, signo de más 1-956-202-2420. Madrina Gemaya jamás le va a pedir una donación a ninguno de ustedes. Madrina Gemaya jamás lo va a contactar a ustedes. Ustedes me contactan a mí. Yo no le pido donación a nadie. Así que si caen en las estafas, ya eso es su responsabilidad de ustedes. Se lo estoy advirtiendo un solo número de teléfono y es el único número de más 1-956-202-2420. Muchas personas están clonando las páginas. Muchas personas están haciendo daño sin necesidad. Por ahí arriba hay un Dios Todopoderoso que todo lo ve. Y esas personas que están estafando y viviendo la desgracia de las otras personas, pues ya los dos males sabrá qué hacer con ellos. Cierra tus ojos y vamos a pensar en la situación por la que tú estás pasando. Y por la que tú quieres ahora mismo. Esta oración, esta plegaria, es muy importante para aquellas personas que no tienen una fe totalmente definida. Para aquellas personas que han tenido muchos problemas en la vida, muchas situaciones en la vida, y ahora mismo quieren vivir un mundo diferente y quieren arreglar algo en tu vida. Y llama así. Se llama de esta manera, se llama la plegaria del náufrago. Es una plegaria muy linda. Es una plegaria que quizás te dé sentimiento. Escúchala con corazón. Préstame mucha atención. Piensa en eso que tú quieres que Francisca te solucione. Y esta es la oración a Francisca. Esta plegaria es de ella. A ella le encanta. Ella la hizo de ella. Si me entiendes, cada espiritualidad puede tener una plegaria diferente o puede tener algo diferente. Bueno, esta plegaria a ella le gusta porque ella es la madre del mundo. Definitivamente vino a ayudarnos. Y mira lo que dice. Toma tu vista, Dios mío, hacia esta infeliz criatura. No me des mi sepultura entre las olas del mar. Dame la fuerza y el valor para esa barbe del abismo. Dame la gracia por lo mismo que es tan grande tu bondad. Si yo, cual frágil barquilla por mi soberbia halagado, el mar humano he cruzado tan solo tras el placer. Déjame, Señor, que vuelva a pisar el continente de haciendo votos fervientes de ser cristiano con fe. Si yo, con mi torpe falta, me he mecido entre las brumas desafiando las espumas que levanta el temporal. Te ofrezco que en adelante no tendré el atrevimiento de ensordecer el lamento de aquel que sufre en el mar. Y si siguiendo mi rumbo he tenido hasta el descaro de burlarme de aquel faro que puerto me designó. Yo te prometo, Dios mío, no burlarme de esa luz que brilla por la cruz por el hijo de tu amor. Oh, tú, Padre de mi alma, que escuchas afligido y me ves arrepentido de lo que mi vida fue. Sálvame, sálvame, Dios mío. Y dame antes que me dé cuenta para que yo me arrepienta del tiempo preciso. Amén. Dicen en nombre del Padre, dicen en nombre del Hijo, dicen en nombre del Espíritu Santo. Se Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nuestro reino, hágase su voto. Señor, te lo conozco en el cielo. A nuestro caballero, a nuestro sueño, a nuestras intentaciones más libras de todo el mal. Amén, Jesús. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre. Se me votó esta carta. Mira, Acuario, es posible que llegue una noticia de corte, llegue una noticia por la que has estado esperando. Si me entiendes, por algo por lo que has luchado. No sé si será por arreglar unos documentos o tienes pensado traer un familiar. O tienes pensado resolver algo que quieres resolver de corte o de justicia. Aquí van a haber personas que se van a alejar de ti o se están alejando. O tú has decidido, Acuario, alejarte de muchas personas. Definitivamente te veo mirando hacia el futuro. Y te veo tratando de solucionar problemas de corte, malos entendidos. Acuario, personas que te han como demandado o tú demandaste a alguien. Es posible de que con esa demanda puedas comprar una casa, puedas lograr o puedas quedarte con esa casa. No sé. Pero acá hay como dinero, como propiedades, como cosas así. Habla también. Acuario, aléjate de todos los problemas, aléjate de todas las situaciones. Si me estás entendiendo, cualquier problema que pueda venir con corte, es posible de que la persona, sí, 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 aquí hay una discusión por una casa, aquí hay una discusión, aquí hay una persona que nunca pensó que ese hijo se le virara de la manera que se le está virando, que es posible que lo quiera dejar sin nada, quitarlo todo de madre, qué clase de dolor, qué clase de cosa tan grande, pero esto qué cosa es. Aquí hay una pelea grande por una casa, hay una pelea grande por un amor, hay una discusión muy fuerte, hay una persona que te está probando. Si me estás entendiendo, es que hay una persona que debe dejar los problemas detrás. Dice, todos los problemas de papeles se van a quedar atrás. Dice, una persona que va a resolver cosas de corte, de documento, que se han demorado. ¿Viste? Aquí me habla también de una persona que tiene que mirar y ser más positivo hacia adelante. Aquí nadie ha dicho que va a ser fácil, ¿verdad? Porque aquí definitivamente hay una persona que viene, tú le has tirado la mano a muchas personas últimamente, Acuario, que te han pagado mal, demasiado mal. ¿Y qué has hecho? Te has alejado. Te veo como alejado de los amigos o de los que se decían amigos. Alejado mucho de la familia también, porque aquí hay personas que te envidian mucho de tu propia familia, donde puede haber una cuñada, una prima, que has tenido relaciones hasta con tu pareja. Aquí se ha vivido un dolor, una discusión, algo fuerte, fuertísimo para que sepan. Recuérdense siempre que estos son mensajes para muchos de ustedes. Me habla de que te vas a quitar la venda de los ojos y tú vas a experimentar o vas a empezar a ver algo que está pasando dentro de tu casa que no lo veías. Dice que en el día de hoy decretas que te quitas esa venda de tus ojos y tú quieres ver qué es lo que está pasando realmente en tu casa o qué está pasando realmente en ese empleo, en ese trabajo, eso que no te deja dormir, eso que te tiene un poco intranquila, eso que te tiene que caminar en la casa de adelante para atrás, de atrás para adelante y no sabes sentarte porque tienes esa preocupación. Dice el espíritu que en el nombre de Olor Dumare, en el nombre de tu vida protector, vamos a quitarnos esa venda que tenemos en los ojos. Si me estás entendiendo, porque aquí hay personas que te están traicionando y esta duda tú la tenías desde hace un tiempo. Dice el muestro que lo único que viene es a confirmar lo que tú pensabas o por lo que tú has intuido. Dice el muestro que aquí hay una intuición muy fuerte que te la provoca tu guía protector, si me estás entendiendo. Dice el muestro que desánclate del pasado porque aquí yo veo una obra que puede estar montada al pie de una zarabanda, de un caldero de hierro donde te tienen amarrada de mano, donde te tienen con los pies cruzados y doblados. Dice que aquí la persona puede parecer de grandes dolores de cabeza, me está diciendo el espíritu, que aquí la persona puede parecer de grandes dolores en la cervical o en su columna. Dice el espíritu que aquí la persona pudo haber sufrido un gran accidente donde está experimentando secuela debido a una cosa religiosa que se te hizo. Dice el espíritu que aquí la persona tiene que ver qué está pasando y saber quién es su enemigo. Si me estás entendiendo, ¿por qué? Porque los sueños y proyectos y metas y cosas que tú tienes en tu cabecita, que quieren lograr porque tú eres una persona próspera, pero desgraciadamente tienes mucha envidia arriba. Aquí tiene que haber una persona bien resguardada, una persona con resguardo, una persona protegida, una persona que sueña mucho, que quiere mucho, que le gusta ayudar mucho, pero definitivamente o desgraciadamente tú puedes ayudar al universo entero. que la gran mayoría de todas esas personas que tú ayudaste en un momento determinado o que tú le brindaste en la mano o que tú lo levantaste o que tú lo ayudaste no te lo agradecen. Hoy por hoy hablan más de ti a tus espaldas. Donde dice que el signo de acuario se puede quedar solo, sin nadie. ¿Por qué? Por decisión tuya. ¿Por qué? Por alejarte de la mala vibra, por alejarte de las personas que nada más te buscan porque necesitan. Dicen muertos. Vamos a alejarnos de personas malagradecidas. Porque aquí hay una persona que está trabajando mucho, está trabajando mucho para sacar a su familia adelante, pero te encuentras cada día con más tropiezos, te encuentras cada día donde las cosas se ponen un poco más difíciles. Aquí también dice que hay una persona que te está probando. Mucho cuidado. Aquí puede haber una pareja que te esté poniendo un 4 o que te esté probando. ¿Sí me entiendes? Puede mandar a alguien a que te enamore, puede mandar a este jefe a ver si tú eres el que está robando. No sé, pero aquí hay deudas y dudas. Aquí hay un dinero que se ha perdido y no se sabe dónde está y dice que están probando. En tu trabajo ha habido algún tipo de estafa, un robo, o algo ha pasado, si me está diciendo el muerto, pues cuidadito, quieto en base, cuidadito con lo que tú haces, cuidadito con lo que tú te dedicas, mucho cuidadito con tocar algo que no sea tuyo. ¿Sí me estás entendiendo? Porque dice el muerto que aquí la persona puede terminar tras la reja o hay una persona que te duele, una persona que tú quieres que terminó tras la reja. Pero también dice que aquí pudo haberme, ha habido mentiras, dice el espíritu, donde esta persona está con su responsabilidad, pero que no es toda la responsabilidad de esa persona, que ahí con él debería de estar más personas. ¿Sí me estás entendiendo? Donde dice el espíritu, que yo te veo como que quizás tú tienes el sueño, la ilusión de tener el proyecto, los planos de tu casa en tus manos. Dice una persona que está luchando mucho por tener su casa, su negocio, su trailer, su terreno, no sé, pero tú quieres tener papel en las manos. Yo te veo con papel en las manos. Puede ser un papel de una compra, puede ser un papel de una corte, puede ser un documento, no sé, que viene una persona que te está escondiendo algo, que te está haciendo firmar un documento y tú no sabes lo que vas a firmar y te pueden robar. Así que cuidado, cuidado, abran los ojos, lean lo que van a firmar, estén muy claros a quién le firman documentos, porque te pueden quitar de un día para otro, te pueden hacer trampa, mentira, engaño. Hay una persona que te está probando a ver si tú eres la persona correcta, a ver si tú eres la persona que ellos necesitan para su negocio, para ver si tú eres la persona de que... ¿Qué es? ¿Sí me entiendes? Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí me habla también de negocio, de trabajo, me habla de personas que te están escondiendo algo. Aquí hay algo que va a salir a la luz, caballero, que esto va a estar duro, durísimo. ¿Ok? Puede haber una discusión familiar, puede haber discusión entre hermanos. Aquí está todo el mundo molesto, puede haber una pérdida familiar. Si me estás entendiendo, dice que la persona no está siendo sincera, dice que la persona por miedo a perder tiene que tener mucho cuidado con los errores. Dicen muertos, no seas precipitada. Dicen muertos, no regales tu dinero. Dicen muertos, mira bien a quién tú le gastas o le das tu dinero. Dicen muertos, no le dejes dinero a cualquiera porque dicen muertos, que vienen a pedirte dinero prestado y no te lo pagan. ¿Sí me entiendes? Y cuando tú lo vas a pedir, pues la persona se molesta, se enoja y ya se vuelve un enemigo y muchas veces ni te quiere contestar para no pagártelo. ¿Sí me entiendes? Tú no tienes necesidad de verte en esa situación. Con no prestarlo es suficiente. Con decir no tengo es suficiente. Si al final se va a molestar antes o después. Mejor que se moleste antes y que tú no tengas esa pérdida económica. Este está en general. Vámonos para el presente. Vamos a ver en el presente qué te quieren decir los muertos. Me hablan también de una compañía que está quebrando, caballeros. Hay que tener mucho cuidado en quién confiamos a la hora de de tener nuestro dinero. Si me estás entendiendo, porque dicen muertos que aquí hay una persona que puede estar estafándote, que te puede estar engañando. Una persona que le está diciendo que un negocio no está dando y si está dando. Dicen muertos que investigue, que investigue porque vas a ver que si está dando. Vas a confirmar que si está dando. Aquí me habla también en un presente para todas esas personas que han tenido paciencia, para todas esas personas que se han hecho cosas religiosas, para todas esas personas hay un gran cambio y un nuevo trabajo, hay un nuevo comienzo. Dice también donde la persona puede estar empezando a trabajar en un lugar donde tú caíste mal desde que llegaste. Para que sepas, hay que tener mucho cuidado para las personas que están empezando en un empleo nuevo. Aquí yo agarro o miro así que me muestra el espíritu. Esto puede ser una mujer morena, media mulata, prieta. Si me estás entendiendo, donde dice que la persona es china, cari redonda, donde dice que la persona tiene el pelo negro largo como con los hombros se lo puede dejar un poco lacio. Si me estás entendiendo, dice el muerto que aquí hay que tener mucho cuidado con personas de... Son como centroamericanas. Si me entienden, son como india, media prieta, carniprieta, no sé cómo le dirán ustedes. Y veo a esta persona donde esta persona le da muchos detalles de ti o muchas quejas de ti a jefe, al manager. Mucho cuidado porque esto es una persona que le llaman en mi país como lambona. Que está sabiendo, averiguando todo, nada más que para darle chisme a jefe para que está bien con la jefa. Cuidado con esta persona. Es una persona de pelo lacio, es una persona que le cae el pelo por los hombros un poquito más abajo, es una persona que puede hacerse muchos moñitos atrás. O se puede alaciar el pelo y sea mulata. Mucho cuidado también porque esto es una tirada muy generalizada. Si tú estás viviendo esto en tu trabajo, necesitas hacer una tirada privada porque aquí hay una persona que quiere que te saquen. No caíste bien, te ve como competencia, te ve una persona inteligente, te ve una persona que puede ocupar su lugar y eso es lo que le molesta. Aquí me habla también de esta persona que ha trabajado mucho en una relación, creaste muchas expectativas, creaste muchos sueños, ¿me entiendes? En esa transición, en ese viaje, en ese cambio. Estás a punto de hacer un viaje o estás a punto de comprar una casa o estás a punto de mudarte de terreno, de casa, de apartamento. Tienes pensado muchas cosas, tienes muchos sueños, tienes muchas ilusiones, pero hay que tener mucho cuidado con las cosas religiosas que están pasando en tu vida porque están poniendo mucho entorpecimiento. ¿Me entiendes? Donde el dinero no te rinde, donde las cosas salen mal, donde las cosas a veces se dificultan demasiado, donde hay mucha inseguridad a la hora de las invenciones y no sabes si lo hiciste bien o mal. Así que hay mucha inseguridad, pero dice el muerto que cuando el mar agarra la calma, si me estás entendiendo, dice que cuando las cosas empiezan a aplacarse, ahí es el momento de tomar decisiones. Dice que no me vayas a tomar una decisión nunca en la vida enojada o enojado, Acuario, porque vas a fracasar. Todas las decisiones que tú tomes al calor de la situación, al disgusto de tu autosuficiencia, tú vas a tomar una mala decisión. Aquí me habla también de un pantalón que quiere vivir de ti o de una salla que vive de ti, una persona que no quiere trabajar pero quiere que tú le pongas un negocio, viene pidiéndote un dinero. Mucho cuidado con esta persona más joven que tú porque esta persona no vale la pena. ¿Sí me estás entendiendo? Aquí hay que tener mucho cuidado con personas que quieren vivir de nosotros, ¿Sí me entiendes? Con personas que no vienen siempre con situaciones y problemas para que nosotros le tengamos lástima. Mucho cuidado con ese tipo de gente. Dice Francisca que no te quiero ver con lástima hacia nadie porque dice el muerto que a ti nadie te tiene lástima. Cuando tú no tienes, usted no tiene para dónde voltear. Ah, pero si usted guardara ese dinero que usted presta, si usted guardara ese dinero que usted se la pasa ayudando a las 20.000 vígenes usted tuviera dinero cuando usted tuviera necesidad porque dice que es posible que aquí la persona me le monte un negocio a una pareja y esa pareja después que usted lo puso bien te abandona. Así que aquí hay que tener los ojos bien abiertos a la hora de con quién vamos a hacer un negocio. Dicen muertos que negocio con familia no es uno de los negocios. Mucho cuidado cuando usted va a hacer un negocio con familia. ¿Por qué? Porque la familia siempre le roba. Dice usted siempre hijo de la traición. Mucho cuidado dice que el ojo del amo dice el gol del caballo dice el muerto no quiero que me pongas ninguna persona con dinero ni contando tu dinero. Dice el muerto ¿Por qué? Porque hay pérdida. Dice el muerto ¿Por qué? Porque ese negocio no avanza. Dice el muerto que hay que tener mucho cuidado si me estás entendiendo a la hora de hacer ese viaje o de esa transición. Una persona que quiere cambiar un cambio radical. Una persona que no sé si se va a cambiar de velo no sé si va a cambiar de género no sé si es transgénero no sé pero aquí hay una persona totalmente cambiando o saliendo de un país de Centroamérica para llegar a Estados Unidos o a un país donde puede ser libre. Dice una persona que quiere libertad una persona que quiere ser él una persona que se cansó de sufrir una persona que no quiere seguir escondido dice el muerto aquí me habla también de una persona que te dice que te ama mucho pero tiene a alguien más una persona que tú le estás diciendo y cansada de decirle vamos a vivir conmigo vamos a hacer esta relación estable y siempre tiene un cuento y una mentira dice el muerto esa persona nunca va a dejar a su pareja desde años jamás te está utilizando si me estás entendiendo aquí hay que tener mucho cuidado con un signo de Leo que te está soñando o te está pintando muchos pajaritos de colores y esas cosas no existen dice el espíritu que aquí se va a hacer un viaje y hay que tener mucho cuidado con un accidente con un animal que se me puede poner dentro o delante del carro si me estás entendiendo aquí hay que tener mucho cuidado con que la persona que está manejando beba no puede beber dicen el carro que usted vaya dice ahí no se puede beber hay que manejar con los cuatro sentidos donde dice el muerto no me manejes de madrugar si me estás entendiendo ¿por qué? porque usted puede tener un accidente se me puede quedar dormido al volante dice el muerto que estás muy cansado que necesitas descansar estás teniendo demasiado trabajo para poder sacar los gustitos de esa persona aquí hay una persona que no se cansa de pedir aquí hay una persona que totalmente está encima de tus hombros dice que aquí hay una persona caballero que me sueña mucho quizás con los dientes que se caen mira vamos a hablar un poco de los sueños porque aquí hay personas que sueñan si me entiendes si tú sueñas que los dientes se te caen déjame decirte que aquí una persona está soñando un mal agurio totalmente o puede fallecer un familiar o puede fallecer un amigo o alguien que te puede provocar tristeza dolor puede pasar una pérdida de un negocio algo que cierre que quiebre te están avisando de cosas malas que pueden pasar en la vida igual que cuando una persona sueña con comida mucha comida principalmente con puerco fines de año y una silla se quede vacía eso te está presagiando que va a haber un fallecimiento una pérdida que va a haber luto si me estás entendiendo igual cuando la persona es que los guías protectores siempre te están diciendo las cosas acuario te lo están diciendo en sueños pero tú no ves las señales dicen muertos aquí hay que bañarse aquí hay que quitarse para uno poder ver lo que está pasando porque aquí la persona está ciega no es que esté ciega te tienen ciega te tienen que no miras vamos a suponer tú que tenías una rastra y haías 7 y 8 viajes un ejemplo que te estoy poniendo a la semana 4, 5, 7, 8 viajes a la semana ahora mismo estás haciendo uno o dos estás casi al quebrar ¿por qué? porque te tienen amarrada tu suerte aquí está hablando también donde me está diciendo el espíritu que hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar decisiones pero sobre todo hay que tenerle mucho cuidado a los sueños y a las revelaciones que tiene el signo de acuario porque usted es espiritista y muchos de ustedes pueden ser espiritistas y como siempre digo miren su signo dejen de estar mirando lo de la gente el suyo el suyo preste la atención el suyo repita los dos y tres veces el suyo interioriza el suyo porque aquí hay muchos mensajes para muchas personas que usted pueda conocer y quizás pueda hasta ayudar en esta carta está saliendo donde la persona se traslada del lugar porque los vecinos no la quieren en ese lugar donde vive o porque los trabajadores con quien tú trabajas ya tú te sientes ya tú no soportas vivir en ese en esa discordia en esa envidia en esa malicia una persona que se repuna con facilidad y ser muerto donde me está diciendo el muerto caballero que pueden haber discusiones entre hermanos por una persona fallecida si me estás entendiendo donde dice el espíritu que el que tiene mucho cuidado a la hora de tomar una decisión a la hora de decidir que está pasando en la vida de la persona donde dice el muerto que tú sueñas con un río revuelto un río churroso todo prieto todo negro todo con agua cosas malas con feas si me entiendes déjame decirte que tú estás soñando con todo eso ¿sabes por qué? porque vienen nuevos problemas a tu vida vienen situaciones por las que está pasando dice que esa persona no duerme dice que esa persona está disgustada dice que esa persona tiene problemas en la relación pero está diciendo que hay que hacer cosas religiosas ah pero si tú eres esa persona que sueña con pajaritos de colores y que estás bien económicamente y que has hecho tus cosas religiosas para avanzar porque recuérdense siempre caballero que no se puede parar de hacer cosas religiosas porque hoy yo me lo quito ese baño puede durar de tres a cuatro meses si me estás entendiendo pero a los cinco o seis meses vino otra persona y me echó otro muertazo oscuro eso hay que quitárselo pero si tú a ti te echan un muerto oscuro o te van a hacer un trabajo tu guía protector se dedica el trabajo de avisarte antes que las cosas se ponen mal pero como la persona no hace nada y la persona no hace voz y la persona se registra y se consulta y no hace los trabajos pues simple y llanamente ¿para qué fuiste a consultarte si vas a seguir con lo mismo? ¿si me entiendes? para saber lo que tienes y no hacer nada mejor no saber porque dice el espíritu que aquí la persona va a hacer consulta y no hace nada entonces tienes un guía protector enojado y molesto porque el guía protector te está enseñando el sueño un río revuelto un río todo sucio llor de piedra un río prieto si me estás entendiendo te está enseñando un mal que es que hubo un tsunami te está enseñando donde hay mucha discusión en tu familia en tu casa en tu trabajo tus hijos las cosas no están bien ¿y qué tú esperas para buscar ayuda? ¿qué tú esperas? ¿qué tú piensas? ¿que la ayuda va a llegar a tu casa del cielo? déjame decirte que lo único que cae del cielo es agua y si agua no cae ni el maíz crece entonces si no cae el agua usted tiene que salir a buscar el agua para regar ese maíz para que ese maíz salga crezca y entonces según la cosecha que usted hizo es lo que usted va a recibir porque aquí toda la persona que ha leído la Biblia sabe que mira del sudor de tu frente vivirás de tu trabajo de tu honestidad tú sabrás lo que tú seas capaz de dar si me estás entendiendo donde dice el muerto aférrate a tu inteligencia aférrate a estudiar aférrate a aprender dice el muerto que aquí no te quiere ver como el que no sabe que te quiere ver en una posición donde usted pueda ser rey donde usted puede experimentar grandes cambios en su vida donde usted puede experimentar cosas bonitas en su vida si me estás entendiendo porque dice el muerto que aquí hay una persona que se alegra de su desgracia aquí hay una persona bajita gordita trabajita que es como así como esas personas que son muy ancha de cadera si me estás entendiendo lo que yo te quiero decir porque aquí no puedo decir la palabra en youtube y son así como voluminosa bajita media indiesita como india la piel es como color café chocolate algo así porque no es prieta esta mujer aquí hay una mujer que te envidia como tú no tienes idea y lo más lindo del mundo que siempre viene con una sonrisa y con un abrazo dice que para la persona traicionarte lo primero que tiene que hacer es familia o amigo porque si no es familia ni es amigo no te está traicionando el enemigo no te traiciona el enemigo enemigo es y el enemigo tú te puedes esperar cualquier cosa pero es muy doloroso esperar la traición de un hijo ¿por qué? porque ese no es tu enemigo ese es tu hijo es tu sangre tu familia y es donde la persona se cuestiona en la noche y dice ¿en qué me equivoqué? ¿por qué mi hijo salió tan malo? ¿por qué mi hijo me hace esto? ¿por qué mi hijo me hace aquello? y la persona llora donde no me la ven la persona se desborona totalmente donde no la ven para que lo sepan aquí hay una persona fuertísima tanto sea hombre como mujer hay una persona fuerte que no le gusta que lo vean llorando que no le gusta que lo vean triste que no le gusta que lo vean que lo que tú estás haciendo le está afectando pero si le está afectando déjame decirte y tú lo sabes que me estás escuchando donde tú no entiendes por qué tu hija o tu hijo escogió a esa pareja y no te escogió a ti cuando tú siempre viviste por esa persona y cuando el que no sirve es su pareja bueno aquí me habla de aferrarse pero de aferrarse también a cosas que necesiten que necesiten o que tú sientas que tengan un valor si me estás entendiendo porque aquí te está diciendo las cartas si no te quieres tú no te va a querer nadie aférrate a ti mismo quiere que tú mismo quiere salir pasea tú quiere ir de vacaciones vete tú dice el muestro que por toda la persona por todo hijo por todo familiar que tú hagas algo no te lo va a agradecer yo sé que tú eres una excelente madre un excelente padre te preocupas mucho por tu familia pero desgraciadamente cuando ese hijo crece agarra su personalidad muchos salen buenos pero muchos salen malos ¿y qué le vas a hacer? se dice el muerto que si tú guardas pan para mago y maloja para tu caballo a ti nunca te va a faltar dinero porque no lo vas a tener necesidad de pedirle nada a nadie a lo que no le vas a dar son los caprichos a la gente ni los gustitos a la gente los gustitos te los vas a dar tú quiérete un poquito más y deja de pensar tanto en la gente porque la gente no piensa en ti a la hora de pasarte por arriba ni cuentan contigo te pasan y ya y si estabas abajo muchas de esa gente ni cuentan sedá que estabas ahí entonces ¿para qué tanto sacrificio? o sea, minar al final de todo la bata de calabaza tú la siembras en tu patio y da el fruto en el del vecino ¿si me estoy dando a entender? en casa del herrero cuchillo de palo candil de la calle oscuridad de la casa entonces vamos a querernos un poquito más y vamos a guardar un dinero que usted quería guardar para su veje porque usted sabe que si usted no guarda ese dinero la va a pasar muy mal porque usted no puede contar con nadie dice que aquí la persona tiene que tener una seguridad financiera aquí la persona tiene que asegurarse vamos a ver en un futuro que te tienen tus guías protectores y tus espiritualidades vamos a ver siento una voz que me llama de lo profundo del mar que es la voz de mamá Francisca que me llama que te llama la hora dice hijo mío te quiero dándole gracias a Dios levanta las manos para arriba y conversa con el sol dice olorum conversa con olorum cuando usted conversa con olorum usted va a tener una gran firmeza dice que ese sol se va a poner más grande no sé usted va a ver usted va a ver una señal dice que usted quiere algo y usted lo va a cumplir dice que usted quiere algo y usted lo va a recibir pero dice que le dé gracias a Dios y que me le pida la bendición al sol en esta carta en esta carta me habla mucho de una propuesta de un viaje me habla mucho de algo que tú tienes seguro de algo que se va a comprar de una estabilidad me habla mucho también de el leguá dice el leguá te acompaña a todos los días de este mundo hijo mío dice hecho te acompaña a todos los días de este mundo dice vamos a ponerle al dimu vamos a ponerle una copa de vino al leguá de vino seco vamos a soplarle un poco al leguá y vamos a poner al leguá lindo vamos a ponerle al leguá al dimu vamos a ponerle al leguá una vela el lunes y dice vamos a ver si son verdad dice que aquí la persona debe de estar siempre a la expectativa dice que aquí hay personas que no te quieren definitivamente no te quieren en ese trabajo en ese lugar aquí me habla mucho de alguien que te va a ayudar de alguien que se preocupó mucho por ti cuando tú estabas niño de una persona que tú quieres de una persona que tú estás mirando que se está apagando si me estás entendiendo dice que aquí hay un ángel de la guarda o un guía protector que te va a levantar aquí más ferefum ocho y más ferefum o gum más ferefum el leguá me habla de un guía protector una espiritualidad que viene acompañándote desde que naciste una espiritualidad que viene viviéndote los caminos una espiritualidad que no te quiere con miedo una espiritualidad que te está diciendo hijo mío agarra por ahí que ese es el correcto aquí me habla del amor que es mentira dice no confíes en nadie que aquí nadie se enamora de nadie aquí se enamoran de tus pesos y de tu bien y te diste cuenta el día que no tienes no tienes a nadie en esta carta me habla mucho de una persona que viene suplicándote de una persona viste a una persona que tú ayudaste mucho y en este momento tú le suplicaste y esta persona te trató mal esta persona te humilló esta persona no te ayudó por lo contrario te menospreció y te despreció en esta carta totalmente blanco y dice que en ese chivo tú le tienes que poner unas cosas que tú sabes lo que le tienes que poner si me estás entendiendo que son secretos que no debo dar en este canal y dice esa espiritualidad que tú vas a resolver algo que se tiene que resolver algo que está estancado y dice que tienes la vida chivá totalmente ¿por qué? por no hacer lo que te dice la espiritualidad ese mensaje va directamente para ti tú que tienes salabanda tú que tienes algo material y tú que estás rayada o que tienes una situación debido a algún trancamiento algún documento unos papeles algo de juicio de corta no sé pero me dice que le dejes ese animal para que las cosas se resuelvan ese mensaje fue directamente para ti y si tú no tienes nada de esto y quieres resolver y tienes ese problema contáctame contáctame que necesitas hacer cosas primeramente rayarte bendición lo quiero mucho y con esto termino la tirada